Muy buenas tardes, mi nombre es Eber Marín Buritica, soy docente, pensionado, conocí esta entidad, vine a mirar que me atendieran para ver cómo salían las cosas, resulta que me atendieron muy bien los encargados de los ojos, de todo el trabajo, pues me animaron a que hicieran la revisión, hicieran la compra de los lentes, aquí los llevo, voy muy contento porque la atención fue muy muy especial, no es la primera vez, sino ya varias veces que he venido, hoy vengo a reclamar ya un par de gafas, dos pares de gafas que compré y pues me siento muy contento y a los que me están viendo, los que me van a ver, los invito a que se den una pasadita por acá y se acerquen para que se den cuenta de que de verdad la atención es muy bonita y es muy diferente a muchos otros lugares de acá de Villavicencio, así que yo me hago como el dueño del almacén y yo les digo, están cordialmente invitados a que participen de todas estas bellezas que hay acá, de las monturas, de los lentes y de todo, y del servicio de medicina que ellos tienen aquí en Proteged. Sean bienvenidos todos y me alegro escuchar y saludarlos. Gracias.